Esto tiene que ser el puntapié inicial y la comunidad universitaria lo tiene que tomar como tal, se está haciendo con recursos propios de la universidad y un gran esfuerzo estamos haciendo para poder abrirlo. Es algo muy importante, son 39 años de que los comedores universitarios estaban cerrados. La universidad tiene un significado doble, porque no solamente es el brindarle a los chicos la posibilidad de acceder a un menú económico, sino también es todo el sentir de que se sigue avanzando. Lo único que creo es que sí es un poco chico. En un futuro estaría bueno que lo amplíen, pero está bien como para un comienzo. Por la enorme cantidad de alumnos que hay en la facultad. Está bueno para muchos chicos que, como dijo mi compañero, viajan de lejos, muchos tienen que viajar o no tienen por ahí la posibilidad de acceder a un almuerzo. Está muy bueno y estaría bueno que se amplíen más adelante. Esta es la puesta a punto del comedor y lo que esperamos es poder aumentar la capacidad de este comedor, llevarlo a cuatro turnos, si es posible, e incluir realmente a todo el sector del centro Previch. Y me parece bastante bueno porque hay chicos que viven lejos de sus facultades y eso le ahorra un costo en el viaje. Y a pesar de eso también tienen un buen, el costo de la comida que se le aplica aquí al comedor es bastante accesible. Estudio inglés y vengo desde las siete y media de la mañana y hay veces que yo tengo clase hasta las cuatro y media. Entonces yo tenía que traer un sándwich, un jugo. Entonces con esto el comedor vengo a comer y está bueno porque con 18 pesos además es muy accesible. Yo almuerzo en realidad comida fría, o sea calentada, preparada un día anterior. Pero esto es una iniciativa muy buena porque eliminamos eso y comemos una comida recién elaborada y muy accesible. La verdad que yo opino que esto es muy necesario porque muchos de los estudiantes que estamos acá nos quedamos toda la jornada y son materias pesadas que cursamos, entonces necesitamos de un comedor. Son tres comedores en total los que tenemos proyectado de hacer. Uno más en la quinta agronómica y uno que nuclea las universidades que están en el centro, que no están agrupadas. Uno más en la quinta agronómica y uno que tenemos que hacer.